Un fallecido y 41 heridos causó un choque entre dos trenes de la Ciudad de México en la zona de Tacubaya, en el poniente de la capital, informó este miércoles la alcaldesa capitalina Claudia Sheinbau. Se reportaron 41 heridos y lamentablemente una persona que perdió la vida. De estos, 25 fueron atendidos de inmediato en el lugar. No ameritaron traslado a ningún hospital, con lesiones menores y crisis nerviosas, y 16 fueron trasladados a distintas clínicas, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México durante una visita de madrugada al lugar de los hechos. El choque, que se atribuye a la falla de uno de los trenes, tuvo lugar sobre las 11 de la noche con 37 minutos hora de la capital mexicana. La alcaldesa capitalina informó que las personas hospitalizadas ya habían sido puestas en contacto con sus familias y descartó que hubieran quedado personas atrapadas en el lugar. Todos están fuera de peligro, con heridas leves y medias, y se le dará todo el apoyo a sus familias. Me trasladé a las clínicas para poder hablar con los familiares y visitar a los heridos. Estaremos informando oportunamente, detalló la alcaldesa vía Twitter. Además, agregó que la investigación pericial la realizará una certificadora internacional y la Fiscalía Capitalina a partir del informe de las cajas negras y del análisis del sitio, aportando la información de las causas de este lamentable incidente. Fernando Espino, líder de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, explicó este miércoles a una estación radial que un tren estaba realizando una maniobra para estacionar en Tacubaya, cuando al operador se le desactivó el control de mandos, deslizándose el convoy por una pendiente muy prolongada e impactando con otro tren estacionado. Indicó que no se conoce todavía las causas de este aparatoso accidente e informó que lo más pronto posible iniciarán el peritaje. El Metro de la Ciudad de México entró en funcionamiento el 4 de septiembre de 1969, hace más de 50 años, informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.